Esta canción la verdad tiene una secuencia de acordes bastante interesante y que vamos a ocupar durante toda la canción así que es necesario ponerle un poco de atención a esto el primer acorde es un la mayor pero vamos a hacerla de esta forma fíjense esta posición viene de lo que sería esto la consejilla cierto pero lo que vamos a hacer en este caso es poner simplemente lo que sería el dedo 2 y el dedo 3 el dedo 3 en la nota la tercera cuerda perdón cuarta cuerda séptimo espacio y luego su tercera ok que en este caso sería la tercera cuerda espacio 6 bien el segundo acorde es este que viene de este acorde de un si menor perdón de un do sostenido menor y en este caso yo les voy a ir explicando la posición que vamos a ocupar para el arpegio porque debe ser que esta canción de estudio tiene un arpegio bastante cierto bien eso le voy a explicar tanto la posición para el arpegio como la posición que usa en versiones de acústica o más adelante que también es rajeado bien nuestro tercer acorde es el siguiente bien este acorde viene de lo que sería un sol cierto un sol mayor y en este caso lo vamos a tocar de la siguiente forma vamos a tocar con el dedo 4 la cuarta cuerda espacio 5 es decir la nota G luego vamos a tocar su tercera con el dedo 3 tercera cuerda espacio 4 y luego con el dedo 1 vamos a tocar la segunda cuerda espacio 2 que es este do sostenido y la primera al aire muy bien el cuarto acorde va a ser el siguiente que básicamente es un fa sostenido menor simplemente hacemos una cejilla más abajo y marcamos este fa sostenido cuarta cuerda cuarto espacio y la cejilla en el segundo espacio continuamos con el siguiente acorde que es el siguiente esto vendría siendo como un fa más siete pero este do lo aumentamos a un re cierto entonces si contamos de fa sol la si do en la quinta en este caso sería la re sería su sexta entonces es un re un fa con sexta y es un triangulito fíjense vamos a tocar con el dedo 3 el tercer espacio de la cuarta en la nota fa después tenemos su tercera mayor que en este caso sería la en la tercera cuerda espacio 2 y después su sexta que es re y en este caso es el segundo espacio de la segunda cuerda después retrocedemos un espacio tenemos nuestro siguiente acorde entrando ya la última fase vendría lo que sería un si mayor ok después un mi y cerramos con una secuencia que hace lo siguiente re después mi en este caso habría que marcar también el bajo de mi acá que perdón su tercera pero puedes hacerlo simplemente tocando re y después avanzando hacia adelante nada más bien ahora que ya tenemos los acordes vamos a ver cómo debería ser tocado esto que en realidad es con un arpegio y la verdad es un poco variado porque dependiendo el acorde va siendo un tipo de arpegio y en otros otros así que lo voy a tocar una vez para que vean cómo sonaría y luego se lo explico más detalladamente bien como pudieron notar el arpegio es bastante interesante se toca bastante con acordes abiertos por eso le explicaba las posiciones de cada acorde digamos ¿cierto? en el la vamos a usar esta posición que le acababa de decir ¿cierto? y vamos a tocar lo siguiente quinta cuarta tercera cuarta y luego primera segunda tercera y cuarta una vez más segunda pasamos al siguiente acorde que en este caso es sime do sostenido menor no sé por qué lo confundo con un si y acá vamos a hacer lo siguiente entonces tocamos cuarta tercera segunda y tercera y ahora primera segunda tercera y cuarta pasamos al siguiente acorde ahora este que es de sol ¿cierto? y acá tocamos cuarta segunda tercera y cuarta y ahora primera segunda tercera y cuarta y cuarta y cuarta los tres siguientes acordes es decir fa sostenido menor después después este fa con sexta y este fa bemol con sexta van a ser tocados el arpegio va a ser el mismo y es el siguiente cuarta tercera segunda tercera y cuarta primera segunda tercera y cuarta después pasamos al siguiente ahora lo mismo recuerden que estos tres se tocan de la misma forma ahora pasamos al siguiente acorde que en este caso es si mayor y acá tocamos cuarta tercera segunda tercera y ahora nuevamente primera segunda tercera y cuarta lo mismo con mi mayor ¿cierto? cuarta tercera segunda tercera y ahora viene la secuencia de re mi y volvemos a caer en el arpegio y que en este caso ya lo hemos terminado voy a tocarlo ahora una vez lento para que puedan ir viendo qué acordes se toca de una manera y en qué acordes se toca de otra uno y dos y tres y cuatro y tres y cuatro y tres y Amén. Amén. Bien, ya teniendo esto, déjenme decirles que tienen gran parte de la canción aprendida. Ahora simplemente faltaría aprender como una parte final, digamos, que es cuando ya entran a cantar como lo más sentimental de esta canción, aunque toda la canción tiene un mensaje bastante bonito. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Los acordes que vamos a tocar son, el primero es un Re mayor en esta posición. El segundo es un Si menor, perdón, Do sostenido menor, ¿verdad? El tercero es un Fa sostenido menor. Ahora volvemos a tocar Do sostenido menor. Hacemos un juego que es Descendemos, o sea, es decir, tocamos Do sostenido menor Do menor Si menor Y aquí vendría lo siguiente, que es el juego de La con sexta mayor Re Acá no hacemos el Si, sino que tocamos Re Mi Mi ¡Suscríbete al canal! Bien, como pudieron notar los acordes que usamos en la parte de rasgueo son bastante parecidos De hecho en varias secuencias, por ejemplo en esta Usamos los mismos acordes que usamos en el arpegio Lo único que cambiaría sería que comenzamos con este re mayor Luego este fa de acá, sostenido menor Pero es como muy muy sutil la diferencia y se van aprendiendo el primer arpegio Y ya es como que van a tener la noción completa del tempo Bien, el regío también es otra cosa que no es nada difícil Simplemente vamos a tocar el clásico regío de Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo Abajo, abajo, arriba, abajo, 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 ¡Gracias!